¿Para dónde se va la foto, maestro? ¿Para el Perú? ¡Aplauso para el Perú! ¡Fuerte el aplauso! ¡Chimpum! ¡Callao! ¡Vamos para Chincha! ¡Familia! Recién venía por corriente y me quedé callao ¡Malísimo! ¡Bueno, gente! ¡Relax! No más cohen, no más people, no más tips Nos vamos a pasar bajo el sombrero Este tango que vamos a bailar va de regalo para todos Gracias por venir a vernos Gracias por consumir tango argentino Otro año más Feliz año para todos, hace mucho que no nos vemos Feliz año Bueno, ¿vamos con la cumparcita? ¿Y nos vamos? Bueno, termina la cumparcita Y lo que deseen, tomás una foto con nosotros Se acercan acá, pisan la alfombra Se toman las fotos que quieran tomarse Y nos vamos, ¿eh? ¿Vamos con la cumparcita? ¿Vamos con la cumparcita? Ahí va Ahí va No, son las nueve todavía Falta en verano son las 9 bueno terminamos el show acá